A pocas semanas de iniciar en todo el mundo la temporada de las conmemoraciones de Semana Santa en la ciudad de Popayán aún no se ha definido lo que pasará con las procesiones religiosas. Aquí les contamos algunas propuestas que se tienen en el marco de este tema por parte de la Secretaría de la Cultura de Popayán y el alcalde de la ciudad después de una reunión que se tendrá el día de hoy, se entregarán las conclusiones frente al tema. Hola John Jairo, como siempre, en la Vía Noticias en todas partes, nos hablamos hasta la Secretaría de Cultura de Popayán, hablar con el secretario, Luis Miguel Zambrano, de temas importantes para la ciudad que en este momento se debate, Semana Santa y el Consejo Municipal de Cultura. Secretario, cuéntenos en materia de Semana Santa, ¿qué se sabe? ¿qué le podemos informar a la ciudadanía? Bueno, un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Efectivamente, hemos venido trabajando de la mano de la Junta Promete por Semana Santa en el desarrollo de una propuesta alrededor de lo que sería la Semana Santa 2021, teniendo en cuenta la coyuntura de este año, un año particularmente muy difícil como es el 2021, donde seguimos afectados por esta pandemia del COVID-19. Sin embargo, ellos han manifestado la necesidad de hacer una expresión cultural alrededor de esta tradición centenaria en el municipio de Popayán, la cual se constituye o está compuesta de dos procesiones que saldrían en el sector histórico. Estas dos procesiones no son las procesiones que estamos acostumbrados a ver en el municipio de Popayán. Serían dos procesiones completamente atípicas, las cuales de alguna manera representarían los distintos días que se celebran anualmente en Popayán y, lógicamente, se desarrollaría en un recorrido más corto y sin público, por supuesto. Esta tarde me voy a reunir con el presidente de la Junta Permanente por Semana Santa, pero también quiero hacerlo con las otras juntas de Semana Santa que existen. Está la Junta del Lunes Santo, está la Junta de varios sectores de la ciudad, de muchos barrios y veredas. Vamos a examinar la situación y le consultaremos al Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior la posibilidad de que tengamos procesiones. Eso lo sabremos esta semana. Aquí estamos con las mujeres de la alcaldía para darles una voz de felicitación, de respaldo, de apoyo y contarles que las queremos mucho, así sea un día después de la celebración oficial. Pero lo importante es que somos con ellas solidarios y que estamos muy comprometidos con el trabajo de la mujer en todo lo que hacemos en esta alcaldía municipal.